Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. Dios nos ha puesto los frutos a llevar que permanezcan como un testimonio a Él. Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. 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 Buenas tardes, amados hermanos y hermanas, el Señor me le bendiga nuevamente en el puesto del deber para seguir en esta pelea, en esta batalla que nos ha tocado a nosotros en este último tiempo como dijo el apóstol, peleando la buena batalla es un placer estar aquí de nuevo delante de esta cámara para traer la palabra Dios bendiga a cada hermano o a cada hermana que esté conectado por la vía de internet y Dios bendiga a cada hermano y hermano que aparezcan aquí en el chat que estén oyendo o viendo esta predicación y quiero enviar saludos a dos hermanos a dos personas que uno que lo conseguí esta mañana, esta madrugada me entraba al Facebook, estaba viendo allí algunas publicaciones que yo hago del mensaje, de cantos y alabanza de algunos extractos del mensaje de la hora, llamado así y apareció un hermanito por allí saludándome que me extrañaba el hermano pastida Dios te bendiga hermano Dios te guarde un placer saludarte sabiendo que cuando uno dura en tiempo sin salir por estos medios a veces son por circunstancias que pasan le he estado pasando por un momento duro pero siempre hay algo dentro de nosotros que es la confianza en el señor que es la que nos da la salida y bueno aquí estamos como dije en el puesto del deber y a una jovencita que la aprecio mucho hija de un precioso hermano yo le digo mi color pero él no es mi color yo soy blanco y él es negro y lo llamo el negro a Joy saludo hija Dios te bendiga un abrazo y espero verte un día ahí sentadita aquí en el tabernáculo descansando siempre en el señor uno hay veces uno apresura las cosas hay veces hablamos del tiempo de Dios y recuerde algo Dios no tiene tiempo donde él habita no hay tiempo el tiempo lo tenemos somos nosotros nosotros estamos limitados por un tiempo a veces te levantas en la mañana ya llega mediodía llega la tarde y se fue el día y ahorita tengo una costumbre en casa nos reunimos mi esposa y mi yerna mis tres nietos y allí oramos y siempre le decimos allí al señor señor perdónanos porque a veces somos malos administradores de ese tiempo que Dios nos da a nosotros a veces decimos que vamos a hacer cosas y salemos haciendo otras a veces planificamos unas cosas y no las hacemos eso es ser mal administrador y en eso tenemos que estar vigilando nosotros porque nosotros tenemos que ser muy claro tenemos que ser muy sinceros con Dios de que cuando decimos que vamos a hacer algo debemos hacerlo si es que es la voluntad de Dios claro está y si nosotros hablamos con el señor y entramos en eso y le dimos señor yo voy a hacer esto mañana si esto es voluntad y a veces no hay la voluntad de Dios y ahí es donde nosotros fallamos y si fallamos es porque algunas veces nosotros fuimos muy ligeros al tomar esa decisión y es donde nosotros tenemos que llenarnos de calma pedirle a Dios que nos ayude porque verdaderamente si somos administradores de ese tiempo que Dios nos dio para estar en esta tierra tenemos que saberlo administrar y algunas veces fallamos en eso y entonces yo recomiendo y lo estoy haciendo en casa es que cuando ya llega la noche ya cae el día decline el día le digo señor perdóname porque a lo mejor planifique algo y no lo cumplí a lo mejor dije que iba a hacer esto y no lo hice entonces ahí quedamos como mentirosos delante de Dios y es bueno yo tengo siempre una forma de orar y yo le digo señor ten misericordia de mí y una vez mi esposa me preguntó y me dijo ¿por qué tú oras de esa manera? siempre dices ten misericordia y cuando leemos la Biblia leemos allí que las misericordias del señor son nuevas cada mañana son nuevas ¿y qué es una misericordia? una oportunidad una misericordia es oportunidades que Dios nos da a nosotros y que debemos de saber aprovecharla y esa oportunidad que Dios nos da ¿es para qué? para que nosotros acomodemos arreglemos recuerde que cuando el día que le digo al señor ordena tu altar y él tuvo que ordenar el altar nosotros tenemos que ordenar también nuestro altar nuestra vida nuestra forma de pensar recuerda que Pedro dijo recibiré el Espíritu Santo y tenemos que ser convertido ¿qué es una conversión? es ir en una dirección y devolvernos eso es una conversión entonces al nosotros ser convertido ya toda nuestra forma de vida pasada usted puede decir pero nosotros tuvimos una vida pasada sí cuando la vida de Dios entra es una nueva vida y esa nueva vida ya cambia todo el esquema que nosotros traíamos de hacer las cosas ya ahora usted dice señor es tu voluntad hacerlo está en tus planes aunque no me agraden tengo que hacerlo aunque no me guste recuerda que a veces Dios nos pasa por lugares donde a veces a nosotros no nos gusta bueno a la carne no le gusta recuerda que Pablo siempre decía esto lo que no quiero hacer eso hago ve ella siempre va a reclamar porque ella tiene un derecho porque ella fue hecho para eso nosotros que vivimos aquí en esta casa que algún día por la promesa del señor va a ser cambiada va a ser renovada mientras vivamos aquí siempre vamos a tener esa lucha pelea esa constante pelea por eso el profeta predicó un mensaje que dijo la batalla la más grande batalla jamás peleada ¿por qué? porque usted no la pelea con golpe con palo con piedra porque eso es muy fácil pelear esa batalla a usted un hermano le llega y lo ofende entonces usted ¿cómo lo va a arreglar? agarra un bate y le da un batazo o va y le da una cachetada o va a lo denuncia o va a hacer cualquier cosa y ya usted lo arregló de esa manera pero con Dios la cosa cambia la forma de arreglar las cosas con él es de otra manera entonces ya cambia el formato de vida que nosotros traemos desde pequeño y yo comentaba con un hermano un ministro que alguna vez nosotros hacemos las cosas porque vimos a otro nos acostumbraron a eso y lo transmitimos pero nunca hay veces no lo hacemos sino porque oímos a otro y somos repetidores y hay veces que vigilar en eso cuenta la historia de unos científicos que buscaron cinco monos y los metieron en un cuarto cinco monos allí pusieron una escalera y amarraron en la parte de arriba un racimo de cambure y pusieron a los lados dos aparaticos que cuando el racimo de cambure era tocado esparcían agua de esos que utilizan para los incendios un asperjador creo que se le dice estaban allí puestos cuando el mono subió la escalera y tocaba el racimo activaba un dispositivo y caía agua a los monos no les gustaba mojarse y se bajaban de una vez y así pasaron una dos tres veces hasta que ellos se cansaron no querían subir estaban mojados y no les gustaba estar mojados pasó un rato y uno de ellos cuando subió y fue a tocar y bajó los otros cuatro monos le cayeron a golpe bueno este mono fue golpeado se quedó allí y cuando el trató de subir se acordó de los golpes que le dieron y dijo no subió y así pasó un tiempo cada vez que trataba de subir algo lo golpeaban porque les caía agua y los mojaban bueno estos científicos fueron cambiando uno por uno ya llegó un tiempo que ellos no subían y estaban tranquilos porque sabían que el que tocara la escalera le iban a caer a golpe ya no era subir a tocar el racismo era tocar la escalera y fueron cambiando uno por uno cuando metían un mono nuevo que iba a subir lo golpeaban nada más al acercarse a la escalera lo golpeaban estos monos que entraron nuevos al darse cuenta de eso decía no puedo tocar la escalera porque los golpeaban y los fueron cambiando uno por uno uno por uno y así los cambiaron a los cinco y cada vez que entraba un mono nuevo cuando entraba le caían a golpe entonces esta nueva generación de monos allí ya no era tocar el racismo sino la escalera porque los primeros era el racismo y fíjense como fue cambiando la en su mente en su estructura aquí de que no era ya el racismo sino era la escalera que originalmente era el racismo y yo creo que algunas veces a nosotros nos pasa igual la palabra del señor dice una cosa si alguien te la interpreta tú vas a creerlo como esa persona lo está creyendo esa es su revelación allí nosotros entramos en conflicto con el señor y entonces nos convertimos en repetidores de algo de una experiencia de ese hermano y entonces ahí es donde chocamos guardamos para adentro para sí una forma de ser y cuando vemos a otro hermano que piensa diferente chocamos no es que ese hermano no piense igual que yo es que ese hermano a lo mejor no tiene el espíritu santo no hermano Dios dijo que venía por un pueblo no dijo que venía por un grupo por un pueblo hombres llenos del espíritu santo y el profeta nos dijo pueden ser pentecostales pueden ser aventistas testigos de Jehová peregrinos de santidad nazareo del séptimo día del primer día católico lo que sea Dios viene a buscar hombres que hayan tenido una experiencia con Dios que hayan dice el profeta que hayan tocado esas arenas sagradas donde lo sobrenatural es posible ese mundo que está allí hay una historia de un hombre que vio la sanidad de una vida estando el profeta en vida el hermano Osborne y él estaba viéndolo y el hermano Branja estaba allí predicando y le traen una niña para orar por ella cuando este hermano ve al hermano Branja que van a orar él dice que lo observa y él dice como buen pentecostal vamos a gritar vamos a hacer bulla para que ese demonio salga y fue todo lo contrario cuando el hermano Branja acerca a la niña se le acerca y le dice sal fuera de ella cual fue la expresión del profeta después de que ora por la niña el demonio no se fue el demonio ya se fue este hermano él decía como que se fue si nosotros no gritamos no hicimos esto no hicimos lo otro ve como Dios ha venido cambiando ya los paradigmas ha venido cambiando todo esto porque él ya tomó el control de esto usted me dice hermano pero el señor dijo que venía no ya él vino ya está aquí en la tierra usted no lo ve en su hermano en su hermana si usted no ve a Dios en su hermana entonces usted no está en la noticia de Dios él dijo que volvería otra vez yo hablaba con un hermano y me llamó mucho la atención porque aún los denominacionales ya entraron en el campo del de lo que dijo Joel Joel 2 28 dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne ya las denominaciones entraron en eso nosotros que decimos ser del mensaje yo yo no cuadro mucho con eso yo no soy del mensaje yo soy el mensaje caminando porque ese mensaje nos ha transformado cual el que Dios envió a través de un hombre nosotros debemos ser testimonio fiel viviente su forma de ser su forma de actuar su forma de pensar su forma de de caminar tiene que hablar más duro que sus palabras que la gente diga ahí está una cristiana y esto un cristiano no un evangélico evangélico puede ser cualquiera pero cristiano el que tenga Cristo en su corazón si ya Cristo está en su corazón entonces ya Cristo anda en la tierra ahora que estamos esperando nosotros el batismo en fuego esa iglesia que se mueva que se sacuda esa iglesia que sea operativa el profeta escribió en un mensaje algo que me llamó mucho la atención y hay veces nosotros decimos que bueno eso lo escribió el hermano branja y cuando el hermano branja estaba vivo que no sé qué y ese era el Dios del hermano branja no 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 es el mismo Dios al Dios que usted le sirve yo le sirvo y le sirvió a él es el mismo Dios y si Dios le respondió a él tiene que responderme a mí si él vio visiones yo tengo que verlas también si él habla en lengua yo también tengo que hacerlo si nosotros vamos al al mensaje que dijo el de Lutero tenía los nueve dones Lutero funcionaban en Lutero un hombre que no había recibido el Espíritu Santo ahí en el alma fue el primero que comenzó con esto justificación el único hombre en la historia de la Biblia que dijo después de Dios la música así lo dijo Lutero si ese hombre funcionó eso qué pasa con nosotros algo hemos hecho mal y el profeta lo dice en un mensaje dice una vez más lo hemos echado a perder quiénes nosotros por nuestra actitud nuestra forma de ser nuestra forma de pensar siempre estamos señalando al denominacional al que es católico al que es ateo al que es aquí hermanos Dios no lo hace porque tenemos que hacerlo nosotros nos hemos organizado el grupo que creemos de esta forma el que es el grupo que cree de aquella forma y este que cree de esta forma estos son los que oyen la cinta que él no es que la oye y aquel es el que la lee aquel es el que brinca aquel es el que salta aquel es el que habla aquí y el que habla allá no hermano cuando Dios hizo los cielos y la tierra él hizo frontera veamos la tierra hay frontera hay cerca no él hizo la tierra y fue el hombre el que dijo mire que hasta aquí llega Venezuela aquí comienza Colombia aquí comienza Ecuador aquí comienza Perú aquí está Chile está Argentina está Estados Unidos está Rusia en Francia fue el hombre que hizo eso pero Dios no lo hizo y yo me imagino que cuando lleguemos al otro lado allá no va a haber cerca los hermanos que creyeron de este lado y los que creen de esta forma y yo no creo igual que tú no por eso yo siempre he dicho cuando usted dice yo soy del mensaje usted es un denominacional porque usted se está denominando yo soy de Cristo porque él es el que mora en mi corazón como es posible que ya las denominaciones estén ya pensando después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne profetizarán vuestros hijos vuestras hijas vuestros ancianos sonarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones ya están ellos entrando en esto pero antes de eso que Dios hoy reunir pueblo santificate santificar la reunión que es santificar limpiarnos de que de todo pensamiento de toda acción ordenar tenemos que ordenarnos tenemos que ordenar nuestro altar porque que hago yo con leer todos los mensajes usted no sabe que la Biblia dice que la mucha letra mata lo va a sacar del camino el mucho estudio yo no estoy diciendo que usted no lea los mensajes ni que los oiga no yo no estoy diciendo eso yo tengo que poner en acción esto en el Dios que yo quería un Dios vivo un Dios que hablaba con Abraham un Dios que habló con Adán ese mismo Dios al que yo le estoy sirviendo yo tengo que llegar a ese nivel también sentir oír su voz verlo si el profeta habló con ángeles donde está mi ángel con el cual yo tengo que hablar donde está y no es una suposición hermano es una realidad ahora esta santificación tiene que estar en que entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová cuántos de nosotros en este momento por el cual estamos pasando hemos hecho un ayuno cuántos de nosotros hemos ayunado hemos sentido la necesidad de ayunar cuántos de nosotros hemos hecho aunque sea una vigilia solo apartadito solo por allá cuántos de nosotros nosotros hemos decidido salir a la calle caminar y perdernos con él y empezar a caminar y glorificar al señor y levantarnos todos los brazos y darle gracias señor mi alma te alaba cuántas veces lo hemos hecho si esos hombres del pasado sin tener el espíritu santo aquí lo hicieron cuántos más nosotros yo siempre he dicho y pongo como ejemplo Daniel Daniel no tenía una iglesia donde ir Daniel estaba preso le fue prohibido hasta orar y que se le abría la ventana pero él escudriñaba entonces mi pregunta es estamos haciendo nosotros lo mismo o estamos fallando porque esto es secreto y si es secreto el secreto cuánta gente se estará dando cuenta hoy cuántas personas han muerto a nivel mundial cuántos han desaparecido cuántos de nosotros saquemos esa cuenta vayamos allá a los periódicos y veamos cuánta gente ha desaparecido allí se ha apartado se ha ido y la gente no los ha tomado en cuenta en estos días me mandaron un video creo que fue en Ecuador en Perú varios murieron les echaron gasolina y los quemaron ahí mismo en la acera porque no había oportunidad no hay nadie que los agarre y los lleve allá y meterlos en un ataúd y los enterrar dale cristiana sepultura como dice la gente mire donde nos está llevando todo este desastre que esto es el diablo no este es Dios de la ira de Dios sobre la tierra esto es Dios llamando a su pueblo dando una advertencia si esto es secreto hermano es algo entre usted y Dios usted allá ha metido en la chequina aquí no camina pastor aquí no vale pastor no vale diácono no no hermano olvídese de eso Dios nos está llamando a nosotros los ministros también entre el altar entre allí entre la entrada y el altar allí despojémonos lloremos clamemos yo mi deseo personal es que todos hagamos lo mismo y cuando yo le leí la parte de este mensaje me llamó mucho la atención nos hemos organizado el hermano que este el hermano aquel y el hermano el otro hemos roto nuestro compañerismo compañerismo no es a complicar una torta hermano no no es a picar una torta y cantar cumpleaños esto va mucho más allá de eso es el compañerismo primero con Dios y si yo tengo compañerismo con Dios voy a tener compañerismo con usted porque esto es por revelación esto no es porque usted lo oyó del hermano o de la hermana no es Dios revelándoselo a usted Jeremia aclamaba allí decía aclama a Dios y yo clama aclama que es clamar orar pedir entablar esa comunicación con Dios porque no es solamente pedirle Señor dame esto 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 yo siempre he dicho hay veces tenemos a Dios como un muchacho me han dado Señor dame salud Señor dame la harina dame no yo ahorita no pido hermano sabes lo que le doy gracias por lo que me ha dado mi amor no yo le estoy dando gracias a Dios por todo lo que me ha dado no hay harina gracias por lo que me dio el se encargará de traerme la harina como le va a traer ese problema de Dios no es problema mío oye que están más que ahorita ya las cosas las llevan no las voy a llevar con más calma en estos días mi hijo uno de los hijos míos que está afuera de Venezuela que había cuadrado y y había manifestado por la necesidad de venirse permiso de venirse ahora estos días hablando con otro que está en Chile el que está en Perú ahora si quiere ir para Chile tiene su señor aquí tiene sus hijos oye aquello me cayó como un poco pesado digo señor pero la expresión de él fue regresarse y en mi oración le dije señor no quiero mortificarme más por eso solamente te voy a pedir que voy a descansar sobre la base de tu palabra su palabra su palabra dice que no negaron lo que sus labios pronunciaron y yo voy a pronunciar que yo quiero que mi hijo regrese que esté aquí con su esposa y sus hijos ese es lo que yo creo si él va a hacer todo lo contrario Dios va a meter su mano allí cuál es el problema que alguna vez se vemos que Dios está metiendo la mano dura los va a sacudir y hay sacudones que son unos más fuertes que otros y vemos a nuestro hijo sufrir y una vez señor de misericordia de mi hijo señor míralo sácalo no sea tan duro no hermano le dije señor si vas a poner mano dura solamente te voy a pedir gracia para yo soportar por lo cual él va a pasar si él es desobediente él va a sufrir una causa por esa desobediencia porque ya Dios nos dio dirección a nosotros y nos la dio puntual ministros del altar lloren los sacerdotes los ministros de Dios digan perdona Jehová a tu pueblo y no entregues al opresor tu heredad cual heredad nosotros somos la heredad de Dios nuestros hijos cuando el profeta estuvo en el cielo que hizo él estaban los que él había amado y los que lo amaban y cuando me pasó esto con el hijo yo dije señor esto se aleja más de lo que tú me has prometido pero como usted lo prometió yo voy a creer sobre esa base de lo que tú hablaste y nadie me va a mover de ahí que yo vea otra cosa no Dios me prometió esto nosotros tenemos el padre de la fe que se llama Abraham Abraham el padre de la fe Dios le dijo que él iba a dar un hijo ¿cuántos años pasaron? 25 años y durante esos 25 años ¿qué dijo él? tengo un hijo tengo un hijo gracias por el hijo gracias por el hijo tengo un hijo y gracias por el hijo nunca falló ahora durante 25 años él tuvo gente a su alrededor que le decía ¿dónde está el hijo? ¿dónde está el hijo? yo tengo un hijo ¿qué edad tenía él? 75 años ya estaba casi en 100 años cuando tuvo el hijo y mi pregunta es ¿cómo hizo él para tener un hijo a esa edad cuando Sara era vieja también? y ella misma se lo dijo al señor ¿qué hace en su cara? voy a tener yo placer para salir a empreñar en el tiempo de la vida le dijo ahora ese día que el señor visitó a Abraham yo siempre me he hecho esta pregunta ¿por qué Abraham sabía? ¿por qué Abraham hágase esta pregunta ¿por qué Abraham supo que el que venía entre los tres el que venía en medio era Dios? ¿por qué ya él había tenido una experiencia con él? lo conocía cuando nosotros vamos a la historia y vamos allá ¿qué dice? y oyó Abraham ¿qué escuchó él? una voz que le dijo sal de tu tierra y tu parentela ¿cómo fue esa voz? ¿cómo? ¿qué fue lo que escuchó Abraham? ¿un mensaje en lengua? ¿le mandaron el mensaje por whatsapp? ¿por mensajería de texto? ¿tuve un sueño? la Biblia no lo registra ¿cómo fue que él oyó esa voz? le dijo sal de tu tierra y tu parentela para que después tantos años muy adelante cuando él lo ve venir dijo el que viene en medio es diferente ese es el hombre ¿por qué? porque había tenido una experiencia con él y es a donde Dios nos está llevando ahora con esta cuarentena es llevarnos allí a una experiencia con él es hora hermano de que usted hable con su ángel que Dios decretó para usted si el profeta lo hizo ¿por qué yo no lo voy a hacer? el profeta lo hizo el profeta estaba allí y él en un mensaje dice cuando Dios se dispone a hacer algo en las esferas sobrenaturales él por lo regular consigue un nombre en que él pueda poner su confianza mi pregunta es ¿Dios tiene confianza contigo conmigo para que podamos entrar en esa arena sobrenatural? esa es mi pregunta hay la historia de y la vi una mañana de esta me levanté de madrugada y oré meditando y entré al Facebook siempre pongo escritos del profeta algún canto de alguna hermana un hermano la opinión de algún ministro bien sea católico pentecostal testigo de Jehová dentista no son mis hermanos y Dios y Dios me mandó a ellos amarlo ama a tu prójimo es el prójimo yo tengo que amarlo indistintamente de la forma como él crea la palabra como él interprete yo tengo que amarlo nos amó Dios amó Dios al mundo dijo que vio a su hijo unigénito para que en él crea no se pierda eso es amor y viendo todas estas cosas en esta página de Facebook hay un cuadrito dice video hay un recuadrito aquí y le di ahí y aparecen muchos videos de muchas páginas yo tengo muchas páginas ahí de mecánica de de hacerlo fácil de cocina de distintas cosas de canto pero entre esas cosas apareció un video de decía el talento británico eso que salen los artistas y se paran cantan y y ahí va mucha gente con muchos dones yo siempre he dicho que si esa gente le cantara al señor que bueno sería por la forma que ellos cantan la forma lírica los tonos como suben como bajan la música como cuadro y lo hacen en armonía y ese es un don y yo digo que ellos algún día entrarán entregarán cuentas a dios por lo que hicieron pero a lo que voy es el siguiente la cámara toma sale en la escena un joven con un bastón y alguien lo lleva de la mano o sea no ve el joven no ve ciego y cuando le enfoca la cámara tiene los ojos como hacia arriba así y cuando el bebé como hacia arriba los ojos siempre buscan mirar hacia arriba y en su cara le vi como un poquito así como el síndrome de down hacia chinao el joven no le calculo 28 30 35 años cuando y la forma de hablar no no cuadraba no no había que o sea se esforzaba en hablar a repetir aquello y yo decía oye tremendo que va a hacer este joven aquí cuando ahí se paran artistas y hacen baromas y hacen bromas y tal quizás ese choque con usted el hermano Pablo bien basta pero a lo que te quiero llevar es a lo siguiente yo escudriño y examino todo el mal y si usted no hace eso no choca conmigo usted tiene la libertad de hacerlo la madre porque creo que era la mamá del joven se acerca y le habla el oído hace un gesto allí y se va y a traer hay un piano de cola cuando yo veo aquel piano le digo yo será que este joven toca y efectivamente ciego con un hablar que usted nunca lo entendería tendría que estar adaptado para poder interpretar eso es como cuando los niños comienzan a hablar a veces uno llega a una casa y sale un muchachito y uno dice ¿qué dijo? sale la mamá dijo esto y esto porque ya la costumbre los meses los días con ellos ya sabe lo que quiere decir el niño y esta madre allí habla con él y el joven se sienta hermano ¿cuál fue mi sorpresa? cuando ese joven le dio a ese espiano algo bajó allí bajó yo sentí que bajó algo y ese joven se ha puesto a cantar y no tuvo ni un error en la pronunciación era como ver un hombre con mucha experiencia en el canto ¿sabes qué hizo él? abrió ese campo abrió eso allí y bajó esa unción y lo tomó y yo me hice una pregunta y a lo que te quiero llevar es a esto ¿cuántas veces nosotros hemos abierto eso en nuestra vida? que sintamos allí ese poder de Dios esa unción como ese joven abrió ese campo solamente le dio al órgano y comenzó a cantar duró tres, cuatro, cinco minutos mire los jueces quedaron que saben música y están ahí porque tienen experiencia conocen la partitura como se entra como se sale que es una nota blanca que es una media nota una negra conocer los tiempos los silencios y yo decía ¿cómo ese joven hizo eso? él se entrenó para eso y Dios nos está dando la oportunidad a nosotros ahora de entrenarnos para abrir ese mundo sobrenatural ¿sabe cuál es el problema? que no hemos sido lo suficientemente sinceros con Dios para entrar allí lo hemos vuelto a echar a perder hemos tomado un grupito aquí y otro grupito allá estamos peleando entre nosotros mismos cuando alguien no cree igual que yo es que ese hermano no cree el mensaje no ese no es tu problema créelo tú ¿cuál mensaje? si este mensaje tiene tanto tiempo ¿cuánto tiene escrita la Biblia? como dos mil años menos de dos mil años porque Lutero fue el que la la tradujo pero ese palabra porque alguien no la cree igual que tú tú lo apartas entonces lo estamos haciendo mal y ¿sabes qué dice el profeta? el diablo se cruzó de brazos viéndonos golpearnos unos a otros no sigas al hermano ten cuidado con el hermano y me pregunto ¿qué me interesa a mí el discernimiento del otro? yo tengo que tener mi propio discernimiento para saber si es Dios o no es Dios porque tenemos que ser como José ¿qué hizo José? cuando estaba en el campo de batalla y vio aquel ángel parado allá para alguien que me diga quién es este ángel de dónde viene y miró para los lados no, él no hizo eso él se paró léalo José se paró y dijo ¿quién eres? eres de los nuestros o del contrario retó a Dios retó al ángel de Jehová que estaba parado allá ¿qué fue lo que motivó a José eso? José tenía tanto de Dios estaba en unción que retó al mismo Dios ¿no será eso lo que nos hace falta a nosotros? retar a Dios en su palabra hermano ¿y cómo es eso? no se le vaya a tirar un carro ni se le vaya a tirar de un edificio porque eso le retará a Dios rete a Dios en su palabra él dio promesas clama a mí yo te responderé clama ora y yo te voy a revelar eso es lo que significa eso te voy a mostrar a decir pero a veces nosotros queremos ver cosas así como muy grandes cuando el Señor dijo que viene una nube viene una nube ahí está dígame usted que persona no ha visto esa nube dígame usted que persona no ha visto esa nube cristianos inconversos pentecostales aventistas católicos todo el mundo lo ha visto y él vino y dijo todo ojo le verá la gente ha visto la nube ahora antes no el discernimiento para saber que Dios bajó allí subió a un hombre llamado William Mario Brannan y allá le dio la revelación de los sellos es muy poquito el grupo que ha entendido eso es muy poco el que ha entendido que ha llegado allá ¿por qué? porque es por revelación no es porque alguien me lo contó me lo dijo no, que usted sabe que me lo dijo fulano no, no, no esto tiene que ser revelado aquí alguien una vez dijo y traigo el caso que Sansón tenía fuerza en el pelo ese era un símbolo para la gente que era nazareo el pelo largo pero la fuerza no estaba en el pelo estaba en el espíritu santo cuando bajaba y Dios tenía que mostrarse lo primero a él porque si usted ve a Sansón ¿cómo era Sansón? un firifirito un metro sesenta y cinco yo creo que no llegaría a setenta kilos así era Sansón sesenta kilos flaquito ese era Sansón con el pelo largo Sansón no era ese que pasan en la película así no Sansón no era así hermano era un flaquito pero cuando Dios bajaba y se le revelaba y le decía llévate la puerta y se llevaba la puerta la fe la unción y el don que él tenía era el don de fe porque él creyó eso y lo que él creyó se cumplió mi pregunta es esa hemos llegado nosotros a ese nivel de confianza con Dios para que lo que nosotros pidamos se cumpla tenga feliz término hemos llegado a ese nivel de conocimiento recuerde que Pablo dijo tenemos que tener que la mente de Cristo es la mente de él no es nuestra mente no hermano lo vamos a echar a perder todo como lo dijo aquí en el en este mensaje lo hemos echado a perder y él hace una expresión y se dice una pregunta y dice será posible que una vez más todos los 120 de nosotros podamos estar unánimes no es sentado junto comiendo torta tomándonos un refresco y hablando del Señor no creyéndolo de una sola forma eso es estar unánimes como Adán y Eva ya en el principio antes de que entrara el tentador quienes eran ellos eran unánimes con Dios ellos veían un árbol que no les gustaba y lo apartaban porque porque esa era la voluntad de Dios y era su mente cuadró en ese momento que había que mover el árbol y Adán sintió mover el árbol y Dios también lo sintió cuadraban estaban unánimes eso es estar unánimes es hacer la voluntad perfecta de Dios que el pensamiento del cuadro con el mío yo siempre he dicho y viene el caso los hijos de la hermana aquí Ray porque Dios se los entregó a ella porque ese era el pensamiento de Dios entregale sus hijos y ella cuadró en eso y los dos coincidieron y Dios los entrega a los muchachos si no no se los entrega no el deseo de ella era creer lo que estaba diciendo el profeta Dios Dios ya sabía que iba a pasar eso Dios conocía su corazón conoce Dios el corazón nuestro lo conoce puede Dios poner su confianza en nosotros para hacer lo que va a hacer y después nosotros no fallemos ni claudiquemos y andemos ay hermano que hago yo con esto que hago yo con aquello ayer andaba visitaba un cuñado y oye que el dólar subió que esto subió yo también estoy subiendo hermano que lo pongan al precio que lo pongan eso no es problema para mí yo no vivo de eso yo tengo que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios y esta es su palabra ella no volverá a hacer si usted no lo cree no importa hay 7000 que no han doblado la rodilla que aquel no lo cree no importa créalo usted es Dios es Dios queriendo que avances más es Dios queriendo que entremos en ese terreno sobrenatural Dios quiere un hombre que se rinda donde Dios ponga su confianza en él lo urge lo envía y él se convierte en un entrépito y hace el trabajo esa es la clase de hombre que Dios necesita hoy no hombre que digan no se puede a lo mejor si Dios quiere no eruditos pulidos que conozcan el mensaje de tapa tapa el diablo también lo sabe sabe usted eso por algo convenció a un tercio de ángeles ahí en el cielo porque el diablo sabía que los ángeles tenían libre abedrío le quiero hacer esa pregunta porque los convenció de que él podía darle algo mejor de lo que Dios le había dado a esos ángeles mire cuando crearon a Miguel no había música no se crearon tamboriles y a Gabriel no no había pero cuando crearon a Luzbel dice que fue creada la música las piedras preciosas imagínate el nivel que tenía ese ángel allá que convenció a un tercio de ángeles le creyeron allá en el cielo fue el primer conato de traición de pelea de envidia de lo que sea eso vino fue del cielo hermano eso cayó aquí en la tierra la primera mentira fue allá en el cielo no fue aquí por eso le dije lo del mono ya cuando los monos entregaban no era tocar la escalera era subir allá pero ellos creían que era la escalera a nosotros nos ha pasado eso no dice su palabra que lo bueno y lo malo viene de Dios para que usted entienda lo bueno y lo malo Dios lo permite en nuestra vida para que algún propósito hay usted no se recuerda cuando el señor anduvo en la tierra y le preguntaron los apóstoles señor quien pecó el papá la mamá o el quien es el que cometió el error para que ese muchacho haya salió haya nació ciego que le dijo el señor ninguno es para que la gloria de Dios sea manifestada sea manifestada su poder Dios permitió que naciera ciego para él luego sanarlo hay veces Dios permite enfermedades a nuestras vidas vicisitudes problemas como Dios se manifiesta que es sanador cuando tú no te enfermas que Dios suple cuando en ti no hay abundancia como te suple si tienes la nevera full como te libertas si no estás atada Dios permite todo eso entonces tenemos que abrir nuestros ojos para que hagamos el trabajo Dios quiere que todos los hombres sean llenos del Espíritu Santo nacidos cortados marcados a fuego por el Espíritu Santo ahora dígame usted como yo para cortar una pieza de hierro si no le meto fuego un soplete eso quema eso parte tiene que ser sometido al fuego Dios está pidiéndonos estar a solas con él lejos de cualquier teología lejos de cualquier modo de estilo propio de cualquier hombre que se pare detrás de un pulpito ya Dios nos apartó de allí y ya él está lidiando con oveja oveja y oveja directamente es Dios tratando de tener esa comunión con el hombre solo apartado del mundo solo sin intermediario ahora Dios no ha metido a su iglesia ni ha permitido que su iglesia esté en manos de de hombre en esta en este tiempo en las manos de él él mismo personalmente bajó y que nos toca a nosotros escondernos meternos allí entre el altar y que meternos allí entre el altar y la entrada lloren clamemos esto no es que va a venir el carro y el hermano hizo un una anotación estos son los que se van en el rato no no es así clamar llorar y es duro decirlo pero esa va a ser la norma porque que han de decir entre la gente donde está Dios donde está nuestro Dios cuando nosotros programamos decimos pregonamos esa es la palabra hay un Dios estos días me mandaron una una cita donde había una iglesia donde comenzaban los servicios con distanciamiento social y todo pero en la invitación decía abstenerse los que tienen gripe y tos yo le hago aquello y lo vuelvo a leer otra vez lo vuelvo a releer abstenerse los que tienen gripe y tos y refriado creo que era gripe y refriado y yo les digo que cosa nosotros tenemos un Dios que sana y el que venga con una gripe y un refriado no puede entrar a una reunión ¿por qué? no porque es la orden de la gobernadora ¿sabes lo que dijo Pablo? él escribiéndoles allí que él no creía en hombres que él creía en Dios eso es lo que debemos hacer nosotros nuestra confianza debe estar puesta en Dios no en hombres y eso es lo que nos ha traído el Señor en esta hora que nos abra los ojos porque a veces estamos ciegos a lo que Dios está haciendo hoy muchos han oído el mensaje la escritura y todo lo que Dios ha prometido para los últimos días lo ha hecho en los postreros días enviaré de mi espíritu sí pero antes de que él venga a enviar el espíritu tenemos que estar aclamando limpiándonos y ordenando nuestras vidas quizás lo que yo le diga le parezca toco le parezca torpe le parezca excesivamente pero Dios está buscando gente que él los pueda usar no está buscando eruditos no mientras menos conocimiento tenga para Dios es mejor vemos a la gente en la condición en que está hoy y las iglesias uniéndose todas se están uniendo las iglesias todas y nosotros peleándonos porque tú eres el mensaje no era el mensaje tú oyes la cinta no oyes la cinta cuando esta iglesia debería estar moviéndose con el espíritu y el profeta le dijo si los líderes se unen ¿cuáles líderes? los que predicamos esta palabra nos unamos y en verdad hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos el pueblo se unirá pero hay algo lo comentaba esta mañana con un hermano siempre nosotros queremos cargar con la heredad de nuestros padres de nuestros hermanos de la iglesia y del pastor si el pastor no trata a Juan de los Palotes yo como miembro de la iglesia no voy a tratar Juan de los Palotes a mi que me importa Juan de los Palotes si usted tenía un problema con mi papá era usted con mi papá no yo entonces yo heredo eso si mi papá no te hablaba a ti yo tampoco te hablo ese es el amor nos dijo Pablo yo puedo hablar todas las lenguas que quiera puedo hacer milagros no puedo hacer y no tengo amor que dice nada soy soy como como esto puro sonar sin efecto puro sonar sin poder sin acción puro sonido nada de demostración y él dice en este mensaje cuando los ojos fueron abiertos porque no se han dado cuenta de lo que dice en la escritura para este día no si nosotros lo sabemos que iba a venir esto iba a venir lo otro que aquí que allá si pero tiene que suceder de esa manera que iba a venir reino contra reino hermano contra hermano pero que me dice señor amaos un nuevo mandamiento doy que os améis los unos a los otros que te soporte tal cual como tú eres porque a ti te hizo Dios y a mí me hizo Dios entonces yo tengo que soportarte amarte aceptarte tal cual como eres torcía que caminas así que hablas así que eres chillona que eres chillón hermano esa es la forma como Dios nos hizo o no conocían los apóstoles mire si nosotros hubiésemos escogido o si nosotros hubiésemos sido Dios nosotros con esta forma de pensar que a veces tenemos usted hubiese escogido a Dios de dos metros así corpuloso lento de ojos color azul otro color verde amarillo pero Dios lo escogió de la forma más insignificante el cuerpo donde el moro nació en un pueblo que yo podría llamarlo aquí un barrio no nace en una organización privada no en un barrio y vino de la forma menos esperada como vino a través de una joven virgen que vivía en un barrio así así vino todo lo contrario a lo que los grandes eruditos que habían estudiado se habían hecho una imagen de cómo él vendría hermano hermano toda esta cosa tiene que suceder o tienen que suceder porque es el cumplimiento de la palabra todo esto esto no nos debe sorprender a nosotros que sorprenda al mundo correcto estamos de acuerdo que sorprenda al que no cree la palabra correcto eso es para ellos pero para nosotros que nosotros a esta altura digamos ay señor mira esto ay Dios mío por allá mira señor ayúdanos ay que el dólar que el bolívar que la harina que el azúcar que la sal que la pasta que el tomate que la cebolla hermano donde está tu Dios no dijo Dios que esto vendría lo dijo o no lo dijo él lo dijo pero él también dijo que iba a derramar sobre todo la carne de su espíritu y lo está haciendo él dijo que vendría otra vez y ya vino ahí está lo han fotografiado no es que eso no es así ajá como era como era que tenía que venir la vida dice que la Virgen iba a concebir ajá la Virgen concibió ajá que no fue la que ustedes creían que no fue como la forma que muchos creyeron no es que Dios siempre hace como él quiere hacer las cosas mire hermano allí afuera nos espera a nosotros una un gran trabajo pero ese gran trabajo nos demanda a nosotros una cota de responsabilidad a nosotros vamos a conseguir gente que lo cree y que no lo cree allá afuera en ese mundo no convertido yo también soy cristiano si lo dicen en ese mundo no convertido en ese mundo pecador vamos a conseguir gente que afirman creer pero no solamente allí también de este lado vamos a conseguir gente que afirman creerlo que afirman tener la verdad que afirman que Dios los llamó que afirman que están haciendo lo correcto que afirman que tienen la revelación pero cuando sucede la cosa no la acepto yo hice una publicación bueno antes de eso le estaba hablando y él dice él vino de la manera como lo hizo y que ellos ni habían imaginado no ellos no se imaginaron eso que era así la virgen concebirá en el cielo siempre los han decido la virgen concebirá la virgen concebirá cuando y como eso era el problema de Dios y cuando pasó les pasó por alto ni cuenta se dieron cuando se dieron cuenta habían pasado dos años y medio y andaban desesperados buscándolo y leían todos los días o casi todos los días en la sinagoga leían los libros lo leían hermano vino de la manera menos esperada y ellos estaban allí creyendo que creían que eso era así valga la redundancia de esta forma viene el señor y va a venir así y es así y es así no vino de la familia más humilde y tremendo al hombre que escogió era un hombre con experiencia José viudo que sabía ser hijo que sabía que para tener un hijo te había que tener una relación con una mujer y que cuando le dan la información que dice oh oh esto no me cuadra a él no le cuadra pero a Dios si le cuadraba y así pasa en nuestra vida hay cosas que no nos cuadran no hermano a mí me ha pasado en mi casa con mi esposa con mis hijos con mi llena oye pero es que esto no cuadra pero si es Dios déjelo así punto déjelo si Dios lo dice en su palabra así tiene que ser y así se tiene que cumplir no hay forma y el profeta sigue diciendo ellos no habían sido correctamente enseñados para esa mezcla de escritura con tradiciones así que la gente estaba tan confundida que no sabían lo que estaba sucediendo nada más un grupito pequeño sabía lo que estaba pasando ahora está pasando lo mismo es un grupito muy pequeño cada día se hace más pequeño asegúrese usted que usted es uno de ellos asegúrese clame diez noches esfuércese no afirme que usted lo cree y al final usted está diciendo no 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 lo haga ¿por qué hermano? porque nos vamos a conseguir en un problema no vamos a conseguir en que no hemos hecho las cosas como debe ser o no las hemos creído como deberíamos creer por eso el profeta dijo cuando los ministros unan sus corazones que hay en el corazón del hombre allí está el trono de Dios si en este corazón mora Dios yo digo que mora Dios y en usted como ministro como laico como vea mora Dios entonces nosotros estamos unidos hay un unión que el diablo no podrá destruirla ni esbaratarla porque el trono de Dios es el corazón del hombre y lo perdió allí en el principio si lo perdió y Dios quiere recuperar ese trono otra vez no lo dijo volveré a mi lugar y no lo dijo por allá cuando anduve en esta tierra vendré otra vez y os tomaría a mi mismo él morando aquí ya Dios está en la tierra hermano caminando haciendo milagros si mira a mi nunca me había pasado esto perdonen lo del agua porque a mi nunca me había pasado esto pero una pareja se entregó en Perú a través de teléfono que le parece mire queremos entregarnos al señor ok vamos a orar por ustedes una parejita de jóvenes no encontraban que hacer no consiguieron me tocó a mi oré por ellos se los entregué al señor y bueno ahora congreguense y adonde en una iglesia si tienen una cerca va de allá sea pentecostal previsteriana lo que sea sea una iglesia eso si traten de tener una experiencia con Dios entren entren a ese mundo sobrenatural y verán cosas que no ha subido a ojo no ha subido a mente perdón ni se ha oído ni se ha visto así lo dijo Pablo porque creemos que si yo soy del mensaje me voy para el cielo o soy el que me voy en el rato déjame decirte que para tu subir en el rato tienes que ser transformado primero tiene que haber una transformación en ti lo primero que hay que hacer es eso hay mucha gente que dice amar al señor y no lo pueden entender de cosas que él hace y como él las hace si no cuadran chocan y esto es es una rueda se repite otra vez la misma historia es algo sorprendente dice el profeta muy raro por eso muchos de los que le amaban no lo pudieron entender y no lo entenderán así usted se los explique eso fue un tropezadero para todo el mundo ver a un hombre que había sido crucificado y su corazón traspasado con una lanza y no le había quedado en una gota de sangre su cuerpo porque toda la había derramado en aquella cruz luego la habían puesto en una tumba que cerraron rodando una piedra sobre ella y le fue colocado un sello allá pa ese no va a salir de aquí y el profeta dice se necesitaba como 100 hombres para mover eso a veces nosotros vemos cosas que Dios hace no las vemos yo digo que las vemos pero no las vean porque si las viéramos y tuviéramos a Dios aquí nosotros creyéramos eso Dios nos está retando lo está retando a usted y me está retando a mí pruébenme pruébenme en su palabra pruébenme es hora de probar a Dios hermano ellos no iban a creer bajo un ángel quitó la roca y el que estaba ahí se paró y está vivo eso nunca había pasado hermano no que pasó con Lázaro no Lázaro se murió Lázaro murió y él lo levantó y después murió pero que se levantara solo Dios está esperando eso por nosotros que nos levantemos solo con la ayuda de él porque sin él nada podemos hacer es él era algo muy extraño hermano y hay cosas que nos están pasando a nosotros ahora que son muy extrañas quizás no nos cuadren quizás sea como le diré yo imposibles de creer y hay veces lo vemos entre familiares entre vecinos ah ese que se metió evangélico eliquí que está limpio si Dios lo limpió y le dio de su espíritu ahora es hecho una nueva criatura las cosas viejas pasaron ahora son nuevas ahora él es un creyente uno que cree en al Señor Jesucristo que lo tiene como su único salvador personal su único Dios verdadero vivo que camina que habla y donde está aquí en frente tuyo no lo ve Dios morando aquí en el corazón del hombre otra vez tomando cuerpo y un día de esto lo arrebatará no sin antes transformarlo hay una expresión del hermano Galdona que decía Dios nos agarre confesados Dios nos agarre confesados la gente piensa que el Señor Jesucristo murió hace más de dos mil años no él murió hace dos mil años sí él murió al otro día se levantó ascendió al cielo y ya tiene años caminando a la tierra en hombres y mujeres insignificantes para el mundo eclesiástico para el mundo económico para el mundo poderoso feíto negrito chiquitico sin ninguna posesión viven todo alcanzado quitando prestado aquí quitando prestado allá esos son los hombres que Dios viene a buscar lo que no sirve para ser los que sirvan pero si hay una corta responsabilidad en nosotros no es solamente hablar y decir yo creo en Dios y publicar por allí noticas de la Biblia y pasar de Bíblico eso está bien pero esto va más allá esto va más allá de una nota bíblica esto va más allá de una expresión de un abrazo él está vivo y es tan verdadero ahora como lo fue cuando se vistió de carne y anduvo en esta tierra caminando indudablemente y yo decía siempre me acuerdo de una expresión del hermano Galdona Dios nos agarre confesado que significa eso nos agarre cuando baja el señor nos consiga con todo en orden todo en el puesto del deber todas las cosas arregladas aquello de lo más mínimo que usted tuvo un encontronazo eso ya todo ya todo esto está cumplido hermano mire no hay país en este mundo que no haya entrado la corrupción la maldad la maldad del saduceo del amorreo del de todo de todo moabitas todo 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 y recuerden algo Dios prometió enviar una unción otra vez la fe de los hijos a la fe de los padres y la fe de los padres a la fe de los hijos él lo prometió tenemos que volver al principio cuál es el principio Dios morando en el corazón del hombre Dios aquí morando en su trono donde una vez estaba sentado y por cuestiones que Dios las permitió el Espíritu Santo tuvo que salir pero ahora está regresando para tomar posesión no para tomar ya tomó posesión y como decía si usted no ve a Dios en el corazón de su hermano déjeme decirle que usted no necesita unos lentes de esto no porque estos lentes yo me río porque una vez no veía bien con nosotros entonces mi doctora vengo para que usted me revise los lentes se vencieron me dio mire lamento mucho darle una mala información pero los lentes no se vencieron este cristal no se venció fue la pepa del ojo suyo que tuvo un poquito más de contracción y ya esto no le sirve tiene que montarse otro lente porque no son los lentes que se ven es la la vista nuestra que comienza a fallar porque es su palabra que se tiene que cumplir el día que de él conviene morirá entonces nosotros no necesitamos unos lentes como esto yo ahora lo necesito para leer pero los lentes que nosotros necesitamos ahora son los lentes espirituales de Dios por eso el día ya todavía un poco todavía un poco de tiempo y el mundo no me verá si pasó un tiempo pasó mucho tiempo y Dios ha venido a través de ese tiempo poco a poco levantando hombres y mujeres con su espíritu con la unción sobre y al lado no dentro porque eso era para la última etapa pero ya él está morando en el corazón como fue en el principio porque si él vive en nosotros ¿qué significa eso? que nosotros tenemos vida o no si y la tenemos en abundancia así que hermano yo les doy la gracia al señor por haberme permitido estar aquí con ustedes nuevamente había pasado por una etapa dura de prueba mi esposa había caído en cama luego mi madre también cayó en cama tuvo una caída y lo que ya se había recuperado volvió para atrás otra vez cayó en cama otra vez a comenzar de nuevo los gritos cambiarla haciarla ahí en la cama pues no podía caminar y bueno eso motivó que tuviera que venir a Barquisimeto a pasar uno o dos días con ella atendiéndola aunque tengo mis hermanas que la atienden pero estaba un poco lejos aquí en los crepúsculos entonces tenía que colaborar con ella también y mi madre y entonces tuve que tomar esa responsabilidad y no me permitió pues estar aquí luego vino un problema con el gas desde el mes de mayo creo tenemos ese problema no tenemos el servicio de gas pero eso no nos ha milanado estoy descansando en el señor que sea cuando el quiera como el dueño del gas entonces se encargará de llevarlo o de mandármelo y eso no me preocupa Dios nos ha dado otras alternativas y le doy gracias al señor que hasta ahora no nos ha fallado seguimos descansando sobre la base de su palabra es lo que le enseño a mis hermanos que se congregan allá en el en el local el templo en la iglesia el templo Asis Caudare de paso quiero enviarle un saludo a los hermanos a los Bastidas allá en la Hexagua hermano Diógenes le manía de Jaira alemano Eber y le maná Paola hermano Domingo hermano Carmen si se me escapa otro me perdonan hermano Diógenes Samuel el hermanito Marco la hermana Dayana hermano Miguel hermana María la hermana Carlía la hermana Gregoria la hermana Greidy la hermana Luz y el hermano Isaía si hay algo otro que se me olvida le pido perdón saludo a los hermanos tiempo sin que me vieran por estos medios pero gracias a Dios lo permitió de esa manera pero confiando en el Señor que él tiene la rienda tiene el control de todo y nuestro deber es descansar siempre en él sin afanarnos sin andar con preocupación recuerde que cada día tiene su afan el día de hoy tiene su afan mañana tendrá su afan mañana tendrá su afan hasta que el Señor diga ya hasta hoy y hasta ese día bueno vendrá la transformación y nosotros retornaremos a casa amén si volvemos a casa donde yo siempre he dicho nunca debimos haber salido de allí pero Dios tenía un plan para eso nos puso aquí tenemos que cumplir nuestra parte del plan lo estamos cumpliendo muchos queremos hacerlo de la mejor manera cumpliendo y aceptando estos desafíos que Dios nos ha puesto por delante y hay algo que debemos siempre considerar es el discernimiento que Dios nos ayude en esta nueva etapa que hay con esto que está a nivel mundial y que muchos estamos acostumbrados a asistir a la iglesia que el hermano aquí el hermano allá y que el pastor nos predique y el compañerismo ahora el compañerismo es con Dios allí guardadito de todas maneras yo le doy gracias al Señor y antes de pedirnos vamos a a leer una porción de la de la escritura para no irnos sin leer las escrituras de todas maneras bueno les sigo amando en el amor del Señor sigan orando por todos aquellos hombres que se paran detrás de esta de este micrófono de esta silla que les trae la palabra necesitamos de su oración hermano recuerde que el diablo anda como el león él no es un león anda como el león rugiente buscando a quien devorar pero nosotros tenemos al león de la tribu de Judá que es más fuerte y sobre la base de eso nosotros estamos descansando así que solamente les pido que y vuelvo reitero sigan orando por nosotros por estos hombres que Dios tiene aquí para que nos siga dando palabra y nosotros trayéndoselo a ustedes para que les sirva de alimento a su alma así que un abrazo a cada uno de los hermanos a los que aparecen aquí en el chat a veces no los puedo recordar a todos pero la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y quería leerles antes de terminar el servicio Galatas 13 5 dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados por eso le decía al principio ya Dios está en la tierra y si usted no ve a Dios ya caminando en esta tierra en el corazón de su hermano no necesita lentes de esto necesita lentes espirituales Dios me le bendiga Dios me le guarde y hasta otra próxima oportunidad donde Dios me permita traerle nuevamente la palabra para edificación de nuestra alma Dios me le bendiga Dios me le guarde y no sin antes volverlo a reiterar orando los unos por los otros vamos a inclinar otro rostro para despedirnos Padre te damos gracias por cada oportunidad que tú nos das Señor la palabra dice que las misericordias son tuyas son nuevas cada mañana cada día hay una nueva oportunidad para cada uno de nosotros Señor te damos las gracias porque tenemos vida estamos en la noticia tuya Señor ayúdanos a esforzarnos a hacer las cosas bien para que las cosas bien acontezcan ayúdanos Señor en este caminar que algunas veces se hace muy difícil pero teniendo a ti se hace fácil y como dice tu palabra teniéndote a ti lo tenemos todo tu gracia y tu misericordia Padre bendice el que estuvo al alcance de mi voz ayúdalo que estas palabras que tú has puesto en mis labios Señor sean de provecho de ayuda de estímulo para estas vidas Señor y Padre ahora cuando debemos llegar al final de esto te pido de tu gracia para cada uno de los que tuvo el alcance de mi voz te lo pedimos en el nombre de Jesucristo dándote a ti todos los méritos amén amén Dios me le bendiga Dios me lo guarde hasta otra próxima oportunidad chao esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga